Hola, bienvenidos a un nuevo video de noticias impactantes. En este video hablaremos sobre el programa que lanzará el presidente para que termines de pagar tu crédito Infonavit. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dejó saber que el gobierno federal apoyará a trabajadores mexicanos que han adquirido créditos en el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit. Los beneficios que otorgará el programa son los siguientes. Descuento al saldo del 55%, apoyo al pago, mensualidad fija correspondiente al último pago para lo que resta de la vida del crédito, plazo claro y definido para tener certeza de cuándo se terminará de pagar, ningún incremento anual al saldo de la hipoteca. Los requisitos para adquirir el apoyo serán contar con crédito tradicional vigente en veces salarios mínimos, ganar hasta 4 salarios mínimos, ser mayor de 40 años, 24 meses de pagos continuos, un crédito de al menos 15 años, que debas 1.5 veces más de lo que te prestaron, aplica si estás pagando tu crédito vía nómina. Este programa es un buen primer paso hacia la dirección correcta, por ahora está acotado a las personas con el menor rango de ingresos y que han tenido un daño importante por las condiciones de su crédito. Esto ha sido todo por el video de hoy, nos vemos a la próxima con otra noticia impactante.